Esa tarde de lluvia, todo en mi vida cambió Fue una tarde bonita, fue cuando te conocí Ibas tú caminando, con tu vestido rojo La brisa caía en tu pelo, haciéndote lucir bien Te ofrecí mi paraguas, tú me dijiste sí Y nos quedamos un rato, solo para platicar Todo en mi vida cambió, desde el momento en que te conocí Porque no pude más, no pude más separarme de ti Todo en mi vida cambió, desde el momento en que te conocí Porque no pude más, no pude más separarme de ti Loco, me volví loco, loco por tu amor Loco, me volví loco, me robaste el corazón Loco, me volví loco, loco por tu amor Loco, me volví loco, tu belleza me embruzó Ibas tan bonita, que parecias una diosa De las flores más hermosas, tu belleza angelical Eras como el sueño que jamás se había cumplido Con la estrella que en el cielo, que en el cielo había traído Loco, me volví loco, loco por tu amor Loco, me volví loco, me robaste el corazón Loco, me volví loco, loco por tu amor Loco, me volví loco, tu belleza me embruzó Loco, me volví loco, loco por tu amor Loco, me volví loco, loco por tu amor Loco, me volví loco, me robaste el corazón Loco, me volví loco, loco por tu amor Loco, me volví loco, tu belleza me embruzó Ibas tan bonita, que parecias una diosa De las flores más hermosas, tu belleza angelical Eras como el sueño que jamás se había cumplido Con la estrella que en el cielo, que en el cielo había caído Loco, me volví loco, loco por tu amor Loco, me volví loco, me robaste el corazón Loco, me volví loco, loco por tu amor Loco, me volví loco, tu belleza me embruzó Loco, me volví loco, loco por tu amor Revilla Records, la marca de los éxitos Loco, me volví loco, loco por tu amor Loco, me volví loco, loco por tu amor